Sí, sí, es como mi segunda casa, ya estoy súper adaptada a la ciudad, cómodo, contento aquí, a nivel personal pues estoy bien y eso la verdad que Andorra me aporta todo lo que necesito en el día a día y estoy súper súper contento aquí con la gente y con todo. No, está siendo buena claramente, hay altos y bajos claro, pero sí que tengo como dices tú, tengo un rol más importante que los otros años que jugué en ACB, la verdad que con la oportunidad que me estoy teniendo aquí en el equipo, con el coach, con todos, pero la verdad que espero poder consolidarme y poder estar bien a buen nivel en la liga, pero poco a poco me van saliendo las cosas y me voy a encontrar más cómodo, cómodo más todavía en cancha. Sí, 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 al final como siempre, jugar contra grandes equipos que es el Madrid, el Barça, Vasconi es una época buena y eso pues la verdad que sí que hay que estar con lo bueno que hacemos. El otro día pues no salimos como esperábamos, no se ha visto lo que es el Andorra nuestro mejor potencial, pero sí que hemos competido, hemos hecho pospartido, hemos visto lo que hemos fallado, lo que tenemos que seguir haciendo bueno y de aquí para adelante pues poder arreglarlo para no tener esos fallos a la segunda vuelta contra ellos. Sí, 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 se muestra un buen estado de forma, espero que yo mejor, ¿qué coño? Pero sí, tenemos la competencia bastante sana, sí que nos damos de hostias en los entrenos que a veces nos picamos directo, pero bueno, luego en cancha se refleja, ¿sabes? En plan, en defensa sobre todo, si estemos más duros, más fuertes o, ¿sabes? Entonces, por ese lado no hay ninguna envidia o algo, o sea, estamos bien y si él un día hace bien y yo hago bien, pues estamos contentos por los dos y ya está, ¿sabes? Sí, 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 sobre todo eso se hace refleja, de hecho, o sea, que haya un buen ambiente fuera de cancha en el vestuario, pues luego se puede ir reflejando la pista poco a poco, entonces yo creo que eso hace con que nosotros poco a poco vayamos congeniando más, así que es verdad, el año pasado teníamos muchísima chemistry, química, y este año pues estamos ahí como es una liga más fuerte, más dura y un grupo nuevo profesional, aunque somos la base del año pasado, pues la verdad que ahí poco a poco vamos congeniando esa química y esperemos al final de la liga pues estar allá volando. Pues eso, hemos estado así, que es verdad, hemos estado ya haciendo cosas de ahí, algunas jugadas y eso, y como es el estilo de juego, y la verdad que es un equipo que corre muchísimo, entonces es un equipo que tiene mucha energía, corre muchísimo, hay mucha asortación, entonces por eso les permite poder tener esa energía siempre, entonces nosotros tenemos que llevar el juego al 5x5 porque es donde somos buenos, ¿sabes? Y al ping-roll, y sí que es un tío, un equipo que salta bastante al show, impinge el rol y eso, entonces hay que saber jugar a través del short-roll y todo eso, entonces poco a poco vamos yendo y adaptarnos y ver cómo podemos sacar provecho de sus debilidades completamente. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí que es verdad que mucha gente dice, wow, tercero fuera de casa, que chusta o lo que sea, pero la verdad yo creo que hace el equipo más fuerte porque siempre es verdad que los equipos, cuando jugamos fuera, pues muchos equipos pues no tienen el mismo porcentaje de acerto que en casa y eso nos va a venir bien para poder luego en casa estar más sólidos todavía y claramente en los partidos que son fuera también y es el tercero, así que ya se echa de menos jugar en la bombonera, tener a nuestros fans ahí de nuestra parte y esperemos que ya contra, creo que es mi caja que jugamos aquí, de poder ya dar el mejor de nosotros, pero venir a Girona primero y esperemos hacer el mejor partido. 1, 2, 3, Girona. 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 Gracias por ver el video.